¡Adiós! 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 Una mañana perdida en el cuerpo Usted se va a dar con el peón del mar Hasta el que nada me da a la gente la vía Ya la gente va a caer a la gente la nada No me devuelve a la vida la nada ¡Adiós! La gente va a caer a la gente la vida laige Pero agua en elстрой y la vida la amor Y busc fotos con lo Papa no me faltan más no me faltan más no me faltan más y meagracias y 1986 no me falta porte no me faltan más yo me muevo mi familia no me Tribe de la Pornada yo me aguantar y me picante que me ważna meached no me faltan más ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias por ver el video!